Vamos a hablar de los precios, pero no de todos los precios, de la verdulería. Y es cualquier verdura. Sí, podés pagar básicamente cualquier cosa. Agárrense de los pelos o agárrense la cabeza. Agárrense de las manos, de la cabeza, de los pelos. Cuando vean esto, además con una enorme dispersión, Sofía. En una cuadra sale algo y en la siguiente el doble. No hay caro, no hay barato, es lo que yo puedo pagar, dice alguna gente, ¿no? Cuando ve precios, ¿por qué? O no hay precios, hay interpretaciones, como dice nuestro amigo Nico Winiaski. Está muy complicado encontrar el precio justo de las verduras y de las frutas, justamente porque es un sector totalmente atomizado el de las verdulerías. Y además, porque no para de haber aumentos. Esto fueron las últimas cuatro semanas, según la consultora LSG. Lo que ocurrió con las verduras, 32,3%, casi que encabeza la lista de los aumentos de alimentos. Y lo que ocurrió con las frutas, con un prácticamente 13% de aumento en frutas. Obviamente hay una cuestión de estacionalidad que siempre juegan las verdulerías. Por ejemplo, hoy la naranja está muy cara, la naranja es un cítrico de invierno. Obviamente que en verano va a estar más caro. Eso me lo decía mi abuela todo el tiempo. Hay que aprender cómo comprar en la verdulería. Y si no, pregúntele al verdulero. Pero, de nuevo, está carísimo comer fruta, está carísimo comer verdura. Y lamentablemente está carísimo comer bien. Le hicimos una recorrida para ver qué dice la gente sobre este tema. A ver. ¿Cuánto está el kilo de tomate hoy? Bueno, tenemos oferta. Acá trabajamos mucho con oferta. Dos kilos, mil quinientos. Un kilo vale 900, ¿verdad? Un kilo, novecientos. Ahí está. Por ejemplo, la naranja, que recién hablábamos. Tres kilos, mil quinientos. Y el kilo vale 600, acá. En cualquier lugar debe valer esta misma. El kilo, mil pesos. Y la otra, en especial, dos mil pesos el kilo. Vuelvo para atrás, para la ensalada. Le ponemos un poquito de cebolla. ¿Cuánto está el kilo de cebolla? Al kilo, quinientos pesos. Sigo con la ensalada de fruta que tenía naranja hasta acá. Le ponemos banana. ¿Cuánto el kilo de banana? Dos kilos, mil novecientos pesos. Se queda razón de novecientos cincuenta pesos el kilo. Tengo la oferta, dos kilos, mil ochocientos pesos. La manzana, es una manzana bastante buena, seleccionada. ¿Cuánto está el kilo de lechuga hoy? Está dos mil quinientos el kilo. Seguimos armando. Si le ponemos tomate, ¿cuánto? ¿Cuánto está el kilo? El tomate está mil quinientos. ¿Un kilo de cebolla? Ochocientos el kilo. Armo la ensalada de fruta para el postre. Si le ponemos banana, ¿cuánto el kilo? Dos mil cuatrocientos el kilo. ¿Esa es banana de Ecuador, banana? Sí, Ecuador, la caja azul. ¿Uso un poquito de jugo de naranja? ¿La naranja cuánto? Esta está mil quinientos y esta está dos mil el kilo. ¿Ponar manzana, cuánto el kilo? Tres mil está el kilo, la manzana gaucho. Quiero hacer dos ensaladas. Ok, sí, decime. Y empiezo con una salada, podríamos decir. ¿Cuánto está el precio de la lechuga? Lechuga tenés varias, mantecosa, capuchina. La más económica es la capuchina, dos mil el kilo. ¿Tomate? Y tomate, el redondo, mil. Y mil doscientos, el perita. Si le quiero poner un poquito de picante y le digo una cebollita cortada finita, ¿cuánto el kilo de cebolla? Ahí la cebolla, seiscientos el kilo. Sigo con banana, por ejemplo, clásico, ¿cuánto el kilo? Banana de Brasil, mil seiscientos y dos mil el de Ecuador. Naranja, ¿cuánto el kilo? Mil trescientos, dos kilos mil quinientos. ¿Dos kilos mil quinientos y el kilo? Dos mil quinientos, perdón. ¿Y la manzana? Manzana, dos mil y dos mil ochocientos la gaucho. Empecemos por la lechuga, ¿cuánto el kilo? Lechuga, por ejemplo, la lechuga tenés mil quinientos el kilo, eso depende, también tenés mil doscientos, la capuchina, eso depende de la lechuga, ¿no? Igual la mayoría de la lechuga está mil quinientos. Tomate, tomate tenés ochocientos el kilo, o si no, dos kilos mil quinientos. Metemos algo divertido, una cebollita cortada en pluma finita, ¿cuánto el kilo de cebolla? Cebolla, tenés el kilo cuatrocientos, dos kilos setecientos. Siempre vamos haciendo precio, mientras más cosas llevas, más barato. Una ensalada de fruta y empiezo por banana, ¿cuánto sale un kilo de banana? Tenés dos tipos de variedades, tenés banana ecuadora, mil setecientos, que ya es la premium, ¿no? Después tenés otra opción, que son muy lindas también, a mil doscientos el kilo. ¿Cuánto es un kilo de manzana? Manzana, eso sí está, tenés dos tipos de variedades, tenés de mil quinientos a dos mil. ¿Naranja? Y naranja tenés, por ejemplo, mil pesos el kilo, dos kilos mil ochocientos. La fruta en realidad no está tan cara, hay que ser sincero, la fruta así como sube, dependiendo de la época o baje, en este momento hay precios razonables, hay que buscar precios. O sea que el que se mueve gana. Obviamente, exactamente, así es. No sabés a cuál ir o qué comprar en cada una, ¿no? Miti, miti, ¿no? Tenés que hacer compras salpicadas, digamos. Una cosa en una, otra cosa en otra, y así le está pasando a todo el mundo. Obviamente tiene que caminar muchísimo más para encontrar mejores precios, ¿no? En el barrio, y a no desperdiciar la comida, por favor, aprendamos también métodos de conservación de la fruta y la verdura, porque se viene una picante en términos de precios en la verdulería. Bueno, y hablemos de, no sé, te queda un gusto, como te diste hoy en la redacción, un alfajor. Todas las tardes, mi querido Luis, el operativo alfajor. A ver, ¿cuántos me compro por mil pesos? ¿Cuántos? A ver, a ver. Facundo, ¿cuánto sale un alfajor? Y tenés de 500 pesos en adelante, pero las cajas ya están 5 mil para arriba. Desde 380, que son los más baratos, Gualmayem, que ya subieron mucho el precio, hasta 1.500, 1.800. Lo que más se lleva la gente y lo que busca siempre lo que es más económico es lo que es madero. Que tenés 940 cada uno. O sea, casi mil pesos un alfajor, sí. ¿Se lo llevan o preguntan, miran y se van? Preguntan, miran y se van y algunos sí, se lo llevan. Se dan un gusto y dicen, bueno, ya está. Solamente los turistas se llevan por caja. En más cantidad. De vez en cuando tratamos de ponerle alguna promoción para ayudar a la gente que por lo menos tenga la posibilidad de que el bolsillo se ajuste a lo que es, a los precios, exactamente. Hay gente que pregunta por el precio y otros que simplemente lo compran y cuando ven el precio dicen, dudan y te dicen, bueno, lo llevo. O buscan alguno en específico como capitán y te llevan, pero más que nada extranjeros. En otros lugares están mucho más caros, en otros más baratos, depende del lugar que vayas. Está cambiando mucho los precios. Puede estar 500 pesos, 1.000, depende si lo compras en la estación o si lo compras en el centro, sobre corriente, sobre Florida. Todos los precios en general, de todo, no hay parámetro. En un lado lo encontrás a 500, en otro a 1.000, o sea, no están regulados. No hay, o sea, no podés comparar en ningún lado. Lo que estamos viendo hace como un mes que generalmente entran, miran los precios y se van. Obviamente uno le pregunta qué necesita, todo, pero no hay caso, generalmente. Por el precio elegimos no consumir. Los que son de Brasil, ponen el Uruguay, miran y dicen, ah, qué barato, y se van toneladas de alfajor. No pasa con la llena acá. Claro, para el turista es barato y para nosotros es un lujo, un alfajor. Un alfajor, 1.500 pesos, Sofí, hablame de un rubro con dispersión, ¿no? Dispersión absoluta, por eso yo les decía casi que no hay caro ni barato, es lo que yo puedo pagar en términos de economía últimamente. Sí, hay una marca popular que está más barata, ¿eh? Que podés llevarte hasta tres, decías. Sí, sí, a esas te dan hasta tres. Pero hay otra que ni para uno te alcanza con mil pesos. No, no te alcanza, tenés que poner uno más, un billete más. Pero ahí lo compensás comprando un triple, yo me sé todo, todos los hacks para consumir alfajor. Me encanta.